En los próximos minutos vamos a tratar qué soluciones diseña AON para mitigar el fraude, así como el enfoque de servicio que proporcionamos desde nuestro equipo de líneas financieras y cómo podemos ayudarle de forma diferenciadora a abordar estos riesgos. Nuestra propuesta de valor abarca por tanto dos elementos clave, el cliente y la propuesta de valor de AON. Nuestro servicio al cliente se adecua en función de sus necesidades, analizando su segmento, industria, exposición internacional, los riesgos específicos que presenta como empresa, así como el análisis de otras pólizas que puedan tener alguna extensión de fraude. Nuestra propuesta de valor incluye equipo de consultoría, disposición de red internacional, productos desarrollados por nuestros equipos en base a nuestro conocimiento de siniestros y qué aspectos son más sensibles en las coberturas del seguro o innovación constante de cláusulas, nuevos seguros o servicios adicionales. También tenemos data y analytics que nos ayuda en la visión estratégica de sus riesgos y el comportamiento de clientes similares a través de benchmark de límites, tasas y coberturas. Los datos indican que el fraude en las empresas está creciendo de modo exponencial. A la delincuencia habitual ahora se suman delincuentes virtuales, a veces en lugares muy lejanos, empleando nuevas tecnologías. A los robos de siempre sumamos el fraude interno y el fraude externo. En el fraude interno, las infidelidades de empleados, según grandes consultoras, representan el 60% de las pérdidas y ahora hay que sumarles la suplantación de personalidad y los documentos falsificados. Según el Ministerio del Interior, en España el año pasado hubo 465.000 estafas conocidas, de las cuales 335.000 fueron estafas informáticas y se calcula que el 38% de ellas lo fueron para el desvío de pagos, es decir, cerca de 130.000 casos de phishing e ingeniería social que no buscaban datos sino el efectivo. Delitos que realmente no son otra cosa que las estafas financieras de siempre, pero en las que ahora la comisión del delito se produce muy fácil a través de un instrumento que es la informática. Todo va muy deprisa y cada vez es más difícil protegerse. En AHON disponemos de un departamento especializado en fraude donde analizamos, cuantificamos y valoramos los riesgos derivados de los delitos económicos. Gracias al servicio de consultoría ARPA Crime, en AHON realizamos un estudio en profundidad de nuestros clientes, analizando todos sus factores de riesgo, ya sea interno, externo, online u offline, de forma que puedan conocer mejor sus protocolos de seguridad, evitando posibles siniestros y determinando cuál es su madurez al riesgo de fraude. La mayor dificultad de cualquier empresa es prever sus escenarios de riesgos y cuantificar las posibles pérdidas. Para ello, AHON ha desarrollado, junto con una firma especializada en ciberdelincuencia, un modelo de estimación de riesgos, que permite a nuestros clientes establecer los posibles escenarios de impacto en fraude. Por último, nuestro equipo de especialistas realiza un gap analysis, estudiando y optimizando las coberturas de su póliza de seguros de crime con otros tipos de seguro. Una vez establecido el nivel de coberturas, franquicias y límites necesarios para nuestros clientes, realizamos la transferencia del riesgo al mercado asegurador, en base a los mejores aseguradores y condiciones disponibles. Finalmente, destacamos la importancia de nuestro departamento de siniestros, que le ayudará a tramitar cualquier siniestro que sufra un cliente, defendiendo la recuperación de sus pérdidas. Gracias al modelo 360 Fraude de AHON, su estabilidad financiera no se verá comprometida por las pérdidas económicas sufridas por un delito de fraude. ¡Gracias!